El día de hoy vamos a probar varias recetas con Oreo y todas ellas son fáciles de hacer según esto. Entonces, vamos a comprobarlo. Según este video, ¿podemos hacer así de fácil unas trufas de Oreo? ¿Será cierto? Pues vamos a comprobarlo. Ok chicos, necesitamos galletas Oreo. Necesitamos 8 galletas. Las vamos a triturar, no les vamos a sacar nada. Así tal cual están. Las metemos a nuestra trituradora hasta que se hagan polvo. Luego de que ya las trituraste todas, vacíalas en un recipiente. Y le vas a echar una cucharada de queso crema. Y a mezclar, a mezclar, a mezclar. Con las 3 galletas que separaste, lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar lo blanco y estas las vamos a triturar. A las otras que trituramos sí fue con todo y todo, pero a estas no. Y ahora sí, a triturarse. Bueno, ahora sí, aquí tenemos el polvo de esas 3 galletitas. Lo que vas a hacer es que vas a tomar lo que mezclaste de tus galletas con el queso Oreo. Con el queso crema, perdón. La mezclas, le haces las bolitas y las vas a colocar aquí que se llenen de galletitas, miren. Así. Luego las vas a poner en algo para presentarles. Y luego la que sigue. Tú hazlas del tamaño que tú quieras. Bueno, aquí tenemos nuestras trufas de Oreo. Así quedaron, miren. Todas llenas de galletitas. Ahora sí, vamos a probarlas. Vamos a ver si es cierto que están muy buenas. Me gustaron. No están muy azucaradas. Saben rico y se deshacen en tu boca. Así que le doy 5 estrellas. Está delicioso. Háganlo. Y rápido. No me tardé casi nada. Según este video, podemos hacer así de fácil un sushi de Oreo. ¿Será cierto? Pues vamos a comprobarlo. Para esto necesitamos galletas de Oreo. Y también necesitamos leche. Bueno, según eso, esto es muy sencillo. Solo necesitamos agarrar nuestras galletas. Y lo que hay que hacer es a cada galleta solo separamos. Quitamos el relleno blanco. Y así con todas las galletas. Luego de que ya lo tienes así, vamos a ocupar triturar nuestras galletas. Entonces echamos todas nuestras galletas en una trituradora. Le vamos a echar unas cucharadas de leche. Y yo le voy a echar 3 cucharadas de leche. Se las vertimos una y otra vez mezclamos. Ahora necesitamos de este tipo de plástico para poder poner nuestra mezcla de nuestras galletas con leche. Esta va a ser la mezcla de abajo de nuestros sushi Oreo. Si ustedes ven que les falta poquita leche, le pueden echar un poquito más. Bueno, ahora sí que tenemos nuestra pasta así. Lo que hay que hacer es expandirla. Tratarla de hacer con un rollo. Yo no tengo y pues voy a usar esto para poderle dar la forma de rollo. Más o menos algo así. Si tú quieres que te quede bien derechito, lo que vas a hacer es que le vas a cortar lo que son las orillas. Lo siguiente que vas a hacer es igual tomar tu Oreo. Bueno, lo que quedó de tu Oreo. A ver, ¿qué pasó? El relleno de los Oreo lo vas a tomar y le vas a echar igual leche. Igual vas a mezclar todo. Ahora sí, chicos, te queda este tipo de consistencia. Lo que vamos a hacer es se lo vamos a ir echando a todo nuestro rollo. Lo vamos a pegar. Lo esparcimos muy bien por todos lados. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir enrollando con nuestro de este. Vamos a ayudarle para que se vaya enrollando nuestro mismo plastiquito. Que se vaya haciendo el rollo. Así queda el rollito. Y lo vamos a meter así tal cual al congelador. Aquí está. Lo vamos a guardar aquí en el congelador. Bueno, chicos, ya pasó un buen rato de que metimos esto al congelador. Ahora sí, vamos a sacarlo. Bueno, ahora vamos a desenrollar nuestro rollo de sushi Oreo. Miren, sí parece sushi. Hasta las rayitas esas que traen los sushis. Ya nada más lo vamos a partir. Y ahí está, miren. Oh, miren. Sí parece un sushi. Ahora vamos a probarlo. Muy bueno. Y ese toque de que está frío. O sea, me gusta. Se siente muy rico en la boca. Háganlo. Cinco estrellas también. Oh my God.